Desde el Centro de Jubilados de San Carlos Centro, estamos trabajando con los talleres firmemente, continuamos con las actividades de una forma distinta a través del uso de las tecnologías, en la cual hoy en día la mayoría en realidad tiene manejo, como conocemos el WhatsApp o el Facebook, a partir de clases virtuales, con los diferentes talleres, como te mencioné anteriormente, el Centro de Jubilados maneja su página, en la cual vuelca información diariamente importante de PAMI, en cuanto a la prevención, al cuidado, a la vacunación, y bueno, con lo que respecta a nuestros talleres, cada profesor desde su casa continúa con el cronograma de actividades o adapta de alguna manera a través de videos, tutoriales, sitios web, que puede recomendarles para que les llegue la tarea y la actividad a los adultos desde casa, y que ellos puedan organizarse el día en base a estas actividades, que puedan tener ese orden que llevaban diariamente, pero desde casa. Exacto. Acá hay varias cuestiones que el adulto mayor seguramente ha tenido que resignificar en su vida. Una es amigarse con la tecnología, por ahí aprender, este es el momento para muchos, y también esto de darle importancia a la continuidad de la actividad física. ¿Vos lo crees así también, que estas dos cuestiones nos están atravesando socialmente? Y bueno, hay edades, ¿no? Donde uno, los jóvenes, los adolescentes, tienen como otra relación con las nuevas tecnologías, y bueno, los adultos mayores también están empezando a hacerlo. Sí, las tecnologías han llegado para quedarse y para usarlas desde ya. Es casi obligatorio tener manejo y uso de ellas. Hoy en día todos, bueno, como te decía, en gran mayoría manejan el WhatsApp, tanto profes como alumnos del centro jubilado. Es práctico y, bueno, es sumamente importante tener un contacto y una comunicación constante a partir de este aislamiento para prevenir su salud. Pero como te decía, la importancia de la actividad física y del resto de los talleres, de manualidades, de folclore, de yoga, que lo pueden hacer desde su casa, ¿sí? Y usando e implementando las nuevas tecnologías, como vos bien mencionabas, y a partir de actividades que nosotros, actividades seguras que nosotros podamos ofrecerles. Exacto. Estas actividades de la parte física llegan a través de estos videos tutoriales. Y, Romina, un poco ahí hay que ir el paso a paso, ¿no? Es como una receta con la imagen, con la cantidad de repeticiones, con lo que tienen que hacer específicamente en cuanto a la actividad. Y pensamos en esto, en la importancia de que el adulto mayor, en todos, ¿no? Pero sobre todo en ellos no se quede estático, que pueda realizar dentro de sus posibilidades algo de actividad en su casa. Sí. Volviendo a lo que te mencionaba anteriormente, yo les recomiendo que ellos hagan actividad física todos los días, que se organicen el día, que preferentemente hagan la actividad física durante la mañana o a la tarde, ¿sí? Cuando ellos a la mañana están con las energías renovadas, más descansados, a partir de videos, que no tienen una duración mayor de 12 minutos, entre 10 y 12 minutos, en el cual se trata de trabajar la movilidad reticular, algunos ejercicios referidos a la fuerza muscular, con el uso de mancuernas o el uso de bandas, también ejercicios de elongación muy importantes para seguir y continuar un poquito con la movilidad y estar activos, dinámicos. Recordemos que la actividad física es muy importante en cualquier etapa de la vida, no solamente en los adultos lógicamente, y más en esta situación que nos sobrelleva a todos, ¿sí? Exacto, exacto. ¿Hay un ida y vuelta con los profes de los adultos mayores? ¿Sigue ese contacto? Porque, bueno, en estos tiempos sabemos que socializar parece lo más importante, ¿no? ¿Existe, sida y vuelta, esa pregunta, ese consejo que a veces se necesita? Sí, tal cual. Mirá, desde ya, el grupo del Centro Jubilado, hablo de parte de todos los docentes, estamos en contacto y en comunicación constante con todos nuestros adultos, con un llamado, con una imagen, con un audio, a través del WhatsApp. También le sugerimos otro tipo de actividades, además de la actividad física, como te dije anteriormente, con las manualidades, leer un libro, escribir los pensamientos que surgen en ese trayecto, mirar películas, escuchar la radio, salir un poquito del concepto de las noticias, de la tele, que por ahí se van al encierro y hacer cosas distintas, propuestas distintas. Y, bueno, como te mencionaba, son muchas cosas que uno quiere contar, pero, bueno, desde el Centro Jubilado realizamos videoconferencia con los profesores para poder abordar esto de la mejor manera y llegar a la casa de todos los adultos y estar en contacto continuo. Esa es la idea.